Signal ahora protege tu rostro en las fotos. Para los que no conocen a Signal, esta es una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp, pero con la gran diferencia que su núcleo se concentra principalmente en la seguridad y privacidad. Si bien no tiene el éxito de WhatsApp u otros servicios para chatear, Signal tomó más fuerza que nunca por las actuales protestas en Estados Unidos que buscan justicia por el asesinato de George Floyd y contra la brutalidad policial y el racismo, a tal nivel que por primera vez entró al top 10 de apps más descargadas en iOS según la plataforma de análisis App Annie. Signal entrega un cifrado de extremo a extremo en cada conversación y ahora sumó una nueva herramienta, la capacidad de detectar rostros en una foto y agregar un efecto desenfocado sobre ellas de forma local en tu celular antes de enviarla y así proteger la identidad de la persona. En caso que el desenfoque no sea suficiente, puedes hacerlo manualmente dibujando las zonas que quieras desenfocar. Esta opción ya está habilitada para iOS y Android porque, en palabras de la propia compañía, 2020 es un año bastante bueno para taparte la cara. Más noticias de ciencia y tecnología se publican todos los días en omageek.net. Chao. Más noticias. 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 Gracias.